Sí, estamos contentos que ahora ya este fin de arrancan otra vez los TZ, el calendario y también contentos porque podemos juntar el presupuesto que no es poca cosa, porque hoy en día todo está muy caro y con las publicidades de Peña y toda la gente que nos ayuda a juntar un presupuesto vamos a estar presentes, además de todos los trabajos que se le hicieron al auto en el verano el tema de chapa, de amortiguadores, de comprar una butaca nueva mandar el motor a hacer el servi para que funcione como siempre, bien son todos gastos que se van sumando y hace que se complique pero gracias a Dios llegamos con muchas ganas a la primera fecha con el presupuesto que se necesita Bien, contanos un poco del año pasado el año pasado fue tu primera participación en esta categoría, ya lo venías realizando o cuáles habían sido tus experiencias previas Sí, el año pasado fue el segundo en la categoría, habíamos arrancado en el 2017 pero habíamos hecho 5 o 6 carreras y bueno, tuvimos la desgracia que una carrera con el piloto invitado el piloto invitado perdió el auto de control, se tumbó, fue despacito pero bueno, dijimos que lo vamos a acomodar despacito por el tema de presupuesto así que ya directamente ahí pensamos en el año que seguía y bueno, hicimos todo el cambio de chapa que había que hacer mandaron el motor a hacer de nuevo para que funcione bien y arrancamos el 2018 con toda la expectativa de la mejor manera y bueno, arrancamos con un podio quedándose esto Bien Y así de las 9 carreras llegamos a terminar 8 y de las cuales subimos 5 veces al podio así que son muy buenos resultados estando siempre peleando con los de adelante siguiendo el ritmo de carrera que es lo importante el auto no se decae, tenemos un motor para estar adelante y bueno, terminamos séptimo el campeonato de 19 autos que no es poca cosa así que bueno, este año lo encaramos con más ganas todavía nos dijo el motorista que tenemos un misil así que esperemos poder reflejarlo en pista y bueno, con la gana de siempre de querer seguir sumando experiencia y punto y tratar de llegarlo más adelante Bien, ¿tu categoría es 128? Sí, son todos, fui a 128 Bien No como la que corría antes que había más variedad de marca Bien Pero lo bueno es que son todos parejos y tenía que ser muy finito el tema del manejo Bien Ya pequeña diferencia, ya en sí se hace mucho con lo de la punta y te hacen distancia y ya se pierde el rostro de lo de adelante Bien, ¿son muchos los que participan? Y salvo el tema económico, influye mucho en eso Bien Porque por ahí tienen una carrera que te van muchos autos después se complica y te van poco ya juntar el presupuesto es un triunfo, por así decirlo poder participar en todas las carreras también pero sí, supuestamente este año van a estar corriendo unos 15 y 6 autos a la primera fecha y se van a sumar unos 4 o 5 para la segunda Bien, la primera es en Rafaela Es en Rafaela ahora este fin de semana y la próxima si no me equivoco es el 18 de abril por ahí en Paraná Así que vamos a tratar también de juntar la plata y asistir como lo único que hicimos hasta ahora Bien, ¿qué tal el circuito de Rafaela? La Rafaela está muy buena, es muy rápido tiene una recta que es más de 1000 metros que ahí llegan creo que 170, 180, los 128 por tener un motor chico, es mucho y en sí está muy bueno después también tenés Paraná que es un circuito un poco más lento pero un poco más lindo de manejar tiene varias curvas para los dos lados es un circuito bastante técnico en sí y después tenemos San Jorge que se añadió este año también tiene una recta larga donde se desarrolla buena velocidad y también parte de Mixto donde se va más lento Ven, ¿qué te gusta más? ¿Ir fuerte? Un poco de todo, en sí cada circuito tiene lo suyo y el estar arriba del auto y yendo en ese circuito donde corrieron los mejores pilotos del país la verdad que te genera una satisfacción muy linda Bien, ¿quiénes te acompañan en el equipo? Hablabaste recién del motorista y demás Sí, principalmente uno de los cabecillas de esto acá es mi viejo que sin él esto no fuese realidad después bueno, mi familia, mi vieja que salgo por el tema económico nunca dijeron basta siempre están dándonos una mano grande y después bueno, somos nosotros bastante chicos el equipo pero si no siempre tenemos un amigo Fernando Stalder de San Jerónimo que nos está dando una mano grande con el motor ayer ya le llevaron el motor y nos pasó un video que ya estaba en marcha el auto así que contento por eso y bueno, somos bastante reducidos en el equipo pero lo hacemos todo para poder estar en pista Bien, hablaste también de las peñas le hacen periódicamente es un interesante beneficio siempre las peñas porque la gente participa de un buen momento que ustedes le brindan y casi sin darse cuenta colaboran Sí, está bueno, lo hacemos los jueves cada 15 días y ya más que una peña un grupo de amigos que se junta a comer y por así decirlo pasarla bien y hablar al pedo como se dice Y hablar mucho de auto Sí, seguro pero bueno, lo bueno que siempre hay personas que están fijas confirmadas y se dejan una buena plata por peña así que eso ayuda un montón es uno de los sponsors más grandes que tenemos Bien, y también bueno después vamos a estar mostrando fotos también del auto hay mucha gente que también en el económico te acompaña con las publicidades, ¿no? que eso es fundamental Sí, es lo principal gracias a nosotros tenemos unas 12, 13 publicidades y todos brindan lo que pueden nosotros no tenemos ni mínimo ni máximo es lo que cada uno quiera aportar va a ser bienvenido así que bueno tenemos casi medio presupuesto con publicidad así que nos viene de 10 Bien bueno, las expectativas en principio para esta primera carrera y para todo el año recién dijiste que habían terminado en un muy interesante puesto el año pasado ¿se irá por más? Sí, obviamente que uno siempre quiere mejorar el número que tiene en el lateral este año vamos a tener el 7 así que bueno por muchas más ganas que siempre y bueno el objetivo es mejorar el 7 obviamente que también estaría bueno meter un podio entre los tres primeros que si Dios quiere y como están los comentarios vamos a tener máquina para eso así que vamos a ver que hace el piloto arriba del auto y ver que sale Nico, toda la suerte Estamos, muchas gracias y dejamos agradecer como siempre a mi viejo a mi familia a Fernando Stalder al hermano también que nos da una mano grande a las publicidades a la gente de La Peña y a toda la gente que pone su granito de arena para esto